Ya lo advertí Que en la vida algún día podría ocurrir algo así Y es que últimamente pienso y quiero decir Lo que con frases coherentes no puedo describir Me desperté en mi cama asustada, algo ardía dentro de mi piel Hay algo en mi mente, no sé ni por qué